Estamos conociendo más denuncias y estamos con un usuario de la vía nacional entre San José del Guaviare y Puerto Arturo y nos quiere comentar una situación que se viene dando con un grupo de jóvenes que estarían haciendo unas cosas ilegales contra los camiones de carga que ingresan y salen de este municipio. Por eso estamos con él para que nos comente de qué se trata y cuál es la denuncia. Lo escuchamos. No, pues que una tardecita de estas que iba yo hacia San José, nos encontramos de que hay un grupo de jóvenes que están subiéndose. El pueblo se subió al camión y comenzó a bajar cosas de ahí y yo paré, pues, por supuesto, paré. Ellos inmediatamente les hacían señas para que el otro se bajara de allá. Y evitamos que esos jóvenes, porque son puros sardinos, robaran el camión, los saquearan. Y así se ha venido preguntando porque hay varias personas que están comentando lo mismo y yo sí, porque yo lo vi y lo aseguro por eso. Sería muy bueno que las autoridades estén un poco más alertas en ese sentido para la seguridad de nosotros y de todos los guaviarenses. ¿En qué zona de la vía nacional se está dando esa situación que usted está comentando? En los reductores de San José Obrero, en el colegio ahí, porque como los camiones tienen que bajar la velocidad, entonces ellos aprovechan y se vienen por todo el centro donde el conductor no puede mirar. No puede mirar a través de los espejos, se vienen por todo el centro y hacen cola ahí. Uno se sube, la carrera se sube y va bajando cosas y los otros van recibiendo. Obviamente que cuando, si se llegan a dar cuenta, ya no van a poder reaccionar porque ya ellos se tiran al monte rapidito, por ahí queda una zona siempre bastante boscosa. Usted me comentaba fuera de micrófonos que algunos jóvenes están tomando, digamos, como se suben a los camiones y se están bajando en Concordia. Sí, se bajan en Concordia o se bajan en los otros reductores del colegio de la vereda El Retiro. Entonces, esos sardinos los mantienen por ahí operando en el transcurso de la tarde y hasta altas horas de la noche, por ahí nueve, ocho, nueve de la noche, imagínense. Entonces, ahí pongo en conocimiento esa situación que se ha venido presentando. ¡Gracias!